Música Se la damos en 3, 2, 1, tiempo Como dije no soy Thor, pero aquí te traigo el mazo Tú sabes que rimando de esta forma es barbarazazo Es Danny Flow, es Danny Flow, el barbarazazo Tu mamá quiere ver sabadazo en domingazo Un chedrani siempre ha sido la mamada Por ahí me dijeron que las traías preparadas Cabrón, ya sé que le vas al Guadalajara Pero por favor no mames la camisa fajada Tres cuartos pendejada Tú para mí eres una completa mamada Así es, yo voy directo a Guadalajara Y allí en un hotel me cogí a tu mamá mientras le daba torta ahogada Tu jefa fue preparada con los claros y los preyesos De todas maneras se pierde dentro del proceso Tu jefa fue al distrito y estuvo ahí en el centro La llamamos el tamal, durmió con la carne adentro No con la carne adentro, pero yo represento en Guanajuato Centro Hermano, te tiro un Real Pax Me dijo uno de los aficionados, le quitaste la mano Le quité la mano, ¿sí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué, güey? Porque eras tú y no te quería dar una foto por place Porque sabemos que no estás dentro de este game Guadalajara no es conocida por ti, sino por su población de gays ¿Y eso qué, carnal? 2020, Dani flow con la raza homosexual Y no seas mentiroso, hijo de puta Tú te paraste a saludar, güey Tú paraste a saludar, tú no tienes nada de rap Parece que es mucho chiste, pero nada de calidad Es el siglo XXI, tú con la raza homosexual Pues sí, si haces perreo, también te perrean igual También me perrean igual Yo no niego un baile con un ser humano, mi carnal No sabía que el hijo del presidente Andrés Manuel se había hecho freestyle No me conforma Seguramente que no es para que lo creas Es normal que tú lo que se mueva te cojas Pero te enojas porque si no se mueve, tú lo pateas Yo lo pateo, yo te goleo Tengo el trofeo y no he ganado nunca un maldito torneo Soy el primero, yo represento El comediante regguete, no eres rapero ¿Y rapero? ¿Pero para qué salir de estando? Pero te vi en una película y igual saliste culero ¿Saben qué? Eso fue lo más feo Que fue solo su cara porque no salió ni un rapeo ¡Chúpame toda la maldita Me tiraste banana! ¡Hispana! ¿Tu opinión? No me importa, me importa más lo que me dijo la rapera ¿Sabes quién? ¡Hispana! ¡Hispana! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Que me hablen de eso no mames Si no es tan avaro Tú sigue haciendo tus pendejadas Te he hecho otros 500 varos Otros 500 varos ¿De qué está hablando este pedazo de animal? Si quieres yo te enseño la conversación en Instagram Solo que estoy muy marihuana Y lento no la pude encontrar ¿No la pude encontrar? Espera, ¿para marear? ¿Qué crees, hijo de tu madre? También tengo celular Yo con la hispana no estaba hablando por el Instagram Pero, hey, Dani, ¿quieres ver los nuevos nudes de tu mamá? A verlo, güey Sácalos, que no se quede de la boca para afuera Aquí está Yo no digo mamadas YouTube, lo puedes analizar Yo puedo analizar Enseñé una conversación que decía en el WhatsApp ¿Quieres venir a una película? Te vamos a utilizar Nada más que eres un extra Jamás serás principal Y yo lo vi Porque no quiero empezar siendo el titular Quiero trabajarle prim Sin la supreme Pero tengo alguien que me cuida Alguien que tú no tienes, JP JP, yo vi Que no tienes nada, hermano De todas maneras Los dos creo que la trabajamos Pero yo soy rapero Tú con pedos eres mexicano Así como te vistes, joven Cinco campechanos Pero me cogí a tu mamá Me cogí a tu mamá, Rey Me cogí a tu mamá, Jot Me trasladé al tiempo Y me la cogí de 16 ¿Qué quieres hablar de Cell? Hijo de perra Este es el S, el tuyo Es el 6 Es el 6 No es cierto No tienes nada de eso Por eso tu jefa Es solo el calentamiento Como Goku me metí a tu jefa A la cámara del tiempo Y salí con un abdomen perfecto Y un kinder completo Yo no te entendí ni vergas Pero a tu mamá en realidad Yo sí se la meto Mamón En medio partido de león Me la llevo y ton, 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 ton Matajon, 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 matajon Quшихas Cuidar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!